Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este su canal, Cybertronix. En esta ocasión, les voy a explicar como pueden hacer fácilmente el cambio de las luces traseras de las calaveras de un automóvil Corsa. Lo cual es bastante sencillo como yo lo descubrí. Aquí les muestro la parte trasera del Corsa y esta es su calavera. Para poder observar los tornillos que sujetan la calavera, es necesario retirar este tornillo plástico que está por el interior de la cajuela. Procedemos a retirarlo con la mano, ya que no está muy apretado, girándolo y como ven se quita fácilmente. Después procedemos a jalar un poco el forro de tapicería que tiene. Aquí ya podemos observar los tornillos de sujeción de la calavera e incluso ya había yo aflojado las tuercas previamente. También se puede observar el conector para todas las luces traseras, el cual también ya previamente lo había retirado. Tiene una pestaña con un ganchito y es necesario hacer un poco de presión para sacarla. Aquí les muestro las tuercas ya retiradas. Y yo usé unas pinzas de electricista comunes y corrientes para retirar estas tuercas. A veces puede estar un poco pegada la calavera porque lleva unos plásticos de empaque por fuera para evitar que la humedad penetre. Entonces estos se pegan a la carrocería pero dándole unos golpecitos en los tornillos leves, no con mucha fuerza. Se afloja la calavera y ya se jala en dirección hacia nosotros mismos la calavera como les muestro ahí. Aquí no es necesario hacer mucha fuerza. Aquí pueden ver cómo queda la carrocería ya sin la calavera. Aquí podemos ver por la parte de atrás la calavera y ahora estoy procediendo a retirar las pestañas que la sujetan para poder llegar a donde están los bombillos o focos. Tiene tres pestañas en total. Recomiendo no hacer demasiada fuerza al sacarlo porque pudieran romper alguna pieza de plástico que son muy delicadas. Aquí ya podemos observar la parte donde van los bombillos o focos. Por cierto yo ya le había retirado el foco de doble filamento que es el indicador de freno y de luz trasera. Y también le había quitado el foco de reversa que eran los que yo tenía fundidos. Aquí les muestro el foco de doble filamento cuando todavía estaba colocado. Les menciono que este foco tiene dos pequeñas protuberancias a diferentes alturas por los lados para evitar que se meta en posición incorrecta en el socket. Para retirar cualquiera de estos bombillos o focos únicamente es necesario girar media vuelta y jalarlo. Y ya sale. Antes de volver a ensamblar les recomiendo que hagan pruebas con todas las luces que sustituyeron. Y ya solo restaría después de las pruebas hacer el procedimiento inverso para colocarlo. Que es muy sencillo. Eso es todo amigos. Si les gusto el video agradezco un like. O si gustan pueden suscribirse a mi canal. También cualquier comentario es bien recibido. Sean buenos o malos. Únicamente no acepto insultos. Y si pueden compartirlo en sus redes sociales me ayudan bastante. Hasta la vista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!